Visión Comunal, en contacto con las comunidades. La válida de triatrón. Ya la vamos a institucionalizar. Ya eso está institucionalizado. La válida de triatrón, la tercera válida de triatrón, todos los años se va a realizar en el estado de Yaracuy. A lo mejor el gobernador me dirá, bueno, vamos a hacerle las fiestas de tal, o las fiestas de San Juan, o las fiestas de acá. Lo que usted diga, señor gobernador. Pero vamos a hacer eso y vamos a mejorar todos los días la maravilla que podemos tener. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.